La Uncomía del Mediterráneo A7 La Liga 3, 2, 1 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol La Liga 3, 2 hacia 20 de la Bufa Sol Dirección a Vétera La Vétera La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya casi estamos. Aquí a la izquierda, Valencia Camper Park. La entrada... Ahora se verá la piscina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!